A pocos días de ingresar un nuevo gobierno, en General Viejo siguen trabajando en la obra que levantaron. Pero esperan que la nueva administración pueda colaborarles con más prontitud para levantar una estructura fija en una zona de alto volumen vehicular. Todo cambió, hemos estado haciendo los trámites con esta administración que termina y realmente la respuesta ha sido muy negativa, muy muy negativa. Esperemos que con las nuevas autoridades cambie un poco, vamos a llegar a conversar con don Rodolfo Méndez Mata, que es el nuevo ministro, una persona muy conocida de hace muchos años. Esperemos que don Rodolfo nos ayude a solucionar este problema también a través de la Comisión Nacional de Emergencia. Calderón, quien es vecino de la zona y regidor municipal, pide que se agilice el trámite y se puedan traer los puentes que están en la zona norte hasta la región sur y puedan levantar una obra que definen como necesaria para miles de personas. Aquí lo que hay que agilizar son ver si se traen los puentes que están en la trocha norte, ¿verdad? Y que la Comisión de Emergencia lo autorice firme. Es un trámite simplemente, y ahí está nuestra mitología, entre la Comisión de Emergencia y el MOC, y no sale nada. Esperemos que tanto las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia como el MOC nos ayuden, porque realmente es una necesidad, es una necesidad este puente. Queremos ese puente permanente lo antes posible. Carlos Alvarado comienza su mandato este martes 8 de mayo, y desde ya anuncian que irán casi de inmediato hasta las autoridades del MOC para pedir las respuestas que necesitan. Es correcto, ya la próxima semana le vamos a caer de una vez al nuevo ministro a hacer el planteamiento oficial de ese puente, ¿verdad?, porque lo necesitamos. Además, dentro de la agenda que nosotros queremos manejar acá en la municipalidad, con los otros compañeros regidores y las fracciones, tenemos una agenda que la vamos a dar a conocer a ustedes el próximo martes, de proyectos cantonales y regionales, y dentro de eso está el puente, porque este es un puente cantonal, ¿verdad?, es un puente que le compete a todo el cantón de Pérez de León y más allá, y a la región, así es que, histórico, un puente histórico, es una de las obras que tenemos también para desde aquí de la municipalidad estar haciendo presión para que se haga lo antes posible. Durante los últimos días, uno de los pueblos más ejemplares, en los últimos meses, se volvió a unir para realizar algunos trabajos de mejora a la estructura que existe y que pueda colaborar a mantenerla en buenas condiciones. Hicieron unas mejoras en el puente, unos pasos de alcantarilla, con el fin de que el agua pueda circular por esas alcantarillas y no se lleve el bastión, y también se le van a hacer unas obras ahí para reforzar los gaviones con piedra y con cemento, para ver si en las casillas normales del río no se va el puentecito. Esos son aportes que estamos haciendo netamente a la comunidad con recursos propios, porque ahí, además ahora como están propiedades privadas, no podemos esperar que las autoridades gubernamentales nos ayuden para hacer eso, sino que es a puro esfuerzo de la comunidad y algunas empresas privadas del cantón. En General Viejo esperan que en poco tiempo la situación del puente en esta comunidad quede solucionada.